ahi lo tienen por la visita como ven amigos urban duranguense hoy aquí caminando por la plaza haciendo el urban me encontré aquí al famosísimo mundialmente conocido como yair el travieso un saludo youtube urban duranguense así es amigos de urban duranguense acá andamos paseando ahora por la plaza y nos encontramos al yair el travieso famosísimo visitante y participante en el mundial de catar como ven amigos de urban duranguense aquí hoy aquí la suerte de que al caminar andaba por aquí cruzado en el camino el famosísimo participante en catar viajero y motivador de alegría el famoso yair el travieso esta tristeza un saludo y 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 una Duranguense de parte de su amigo Yair El Travizo Aquí es amigos, aquí andamos Caminando por las calles de Durango Contando por la visita Nos encontramos el 5 de febrero y vamos hacia el mercado Con el palacio Se va a dar un volteón por aquí por el terruño de su raíz Ánimo amigos Yo soy Juan Duranguense